La que se ríe por todo La que la cachan siempre Los hay equipo El skater, ay que dolor La que toca todo, todo, todo El que no sale nunca La que presta atención en clase La que cumple en marzo El que te manda a marzo La Barbie Girl El Tiger Wood El Rugger La que gana todo Las que bailan siempre Las que no Chayang, el que se cree Chayang Los que tienen un parecido La que intenta hacer buena onda La que cocina de todo La que come todo El Calentón El que pasa su vida en el gimnasio La más chiquita La que tienen La que dicen que tienen El que juega todo La que no capta una Las fotogénicas y divertidas ¿Quién la banca, Belu? La divertida pero que está loca El que llega temprano Los que vienen en micro El que hace magia El que mira la magia El de la caricatura Los de la mesa redonda Las del living El que se caga de risa Los inadaptados de siempre La de blanco Y... La de rojo La de rojo La de reloj But you really don't